Música, canto, actuación, talento e improvisación fue lo que ofreció la troupe a los niños con su espectáculo, trupeteando con los clásicos en el lunario del Auditorio Nacional. Esta agrupación que se ha caracterizado por presentar programas interactivos que entretienen, enseñan y fomentan a los niños a que se acerquen a la música clásica, una vez más cumplió con su cometido. Con una escenografía en la que destacaron dos grandes guitarras y trompetas en cada uno de los extremos del escenario, la troupe interpretó música de Giuseppe Verdi, Aram Cacciaturian y Joachim Rossini, con un toque de humorismo y técnica clown, que motivaba a los niños a participar. La troupe también presentó El Charco de los Gansos, una parodia de El Lago de los Cisnes, con música o el ensamble conformado por músicos con pelucas, entre otros. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.